y bueno comenzamos con un nuevo vídeo para el canal en este vídeo vamos a hablar sobre el erdro de mantlenetwork ya que tienen una campaña activa y tienen muy poco fomo y asimismo vamos a ver dos nuevos erdos los cuales son gratis de posicionarnos así que si no estás suscrito puedes suscribirte y darle y bueno vamos a empezar con el primer proyecto sería de nuestro teléfono celular les voy a dejar un link a la descripción lo van a descargar una vez instale en aplicación pues van a entrar a diario y van a hacer el claim de estos puntos el proyecto se llama charakter x y utiliza tecnología de inteligencia artificial y bueno por registrarnos vamos a ganar 20 mil puntos y si verificamos nuestro correo son 30 mil puntos y 10 mil más por el email si nos dejamos aparece cuenta el carácter si ya vamos a poder hacer chat también para ganar más puntos y sobre todo nos iríamos a error una vez estemos en error podemos ganar más por referido pero solo son 10 mil pero si nos vamos hasta abajo hacemos la pantalla para arriba y nos vamos al fondo pues nos va a aparecer este icono lo clicamos y vamos a poder minar tokens todos los días le daríamos en start to mint y empezaríamos a minar tokens a diario si queremos mejorarlo podemos clicar aquí en los iconos y con los mismos toques que llevamos ganados pues podríamos mejorar nuestras herramientas por ejemplo aquí yo le di en min me cobraron 30 mil más 16 mil y mejoré así voy a minar más a diario entonces a diario tendríamos que entrar a minar simplemente le damos le damos tap to start y él empezaría a minar en automático y bueno eso sería todo en cuanto al primer proyecto el segundo proyecto me lo envió un suscriptor se llama alfanomics y bueno porque me ingresé pues porque o porque me registré pues porque es un proyecto similar a arcahan recordemos que arcahan dio mucho dinero y bueno solo da 30 invitaciones se las voy a dejar en la descripción sólo van a conectar su wallet y la aplicación funciona prácticamente como arcahan para buscar alertas trackear wallets etcétera y bueno se los voy a dejar en la descripción porque es muy fácil ingresar y bueno ahora sí vamos a ir al tema principal que es mantel recordemos que hace poco también subí un vídeo en el cual nos entregaron este nft y bueno no han mencionado si nos van a dar más puntos o qué pero bueno les voy a dejar el link en la descripción y bueno mantel es una layer 2 de ethereum y está fuertemente apoyada por el exchange by bit tiene una de las tesorerías más grandes para entregar erdo el token ya está en circulación y bueno lo que me gusta de este proyecto que actualmente tiene cero fomo entonces eso es lo que más me gusta les voy a dejar aquí la guía en la cual ustedes pueden ver detenidamente que es el journey porque así se llama la campaña y cuáles son los incentivos etcétera entonces si nos fijamos por ejemplo actualmente tienen 25 millones de mantel y 15 millones van para los usuarios entonces nos iríamos acá te voy a dejar un link en la descripción cuando tú te ingreses pues te va a aparecer este código de referido tú mente harías tu sbt y ganaría 100 millas en automático pero bueno recordemos que este erdo es en mantel así que necesitamos o en mainet y pues necesitamos tokens y cómo podemos obtener tokens pues la verdad es que es con dinero real podemos enviar mantel a la red de mantel desde el exchange by bit o puedes enviar mantel también a la red de ethereum y enviarlo desde el bridge te voy a dejar en la descripción el link del bridge simplemente vas a conectar tu wallet y bueno pues tendrías que cambiar a la red de ethereum y podrías enviar mantel otras cripto monedas pero lo malo es que sólo es desde la red de ethereum también está orbiter pero sólo puedes enviar monedas estables pero recordemos que en esta blogs en la diferencia con otras es que no vamos a pagar las comisiones en ethereum sino que con el toque en mantel entonces puedes enviar desde by bit o alguna chain donde esté listado mantel en la red de ethereum y de aquí lo envías para allá eso si quieres tocar este bridge y bueno si no pues puedes ver si tienen la red de mantel y lo envías directo y bueno una vez conectes iguales si no tienes la red agregada pues le puedes dar en withdraw y le puedes dar en switch to mantel mainet para que te agregue la red de mantel en mainet entonces una vez tengas agregada a la mainet y tengas fondos pues puedes hacer el client el client de las millas que te voy a dejar en la descripción entonces para participar en esta en esta campaña es sencillo nos vamos a ir al link que te dejo en la descripción tenemos que mintiar ese sbt que es un nft softball que no se puede vender sino que queda actualizado o amarrado a tu wallet y con eso vamos a ir ganando puntos y bueno como ganamos puntos pues una vez nos registremos nos podemos ir acá y aquí nos van a aparecer pasos y mintiamos el sbt vamos a ganar 100 millas vamos a verificar nuestras redes sociales y vamos a modificar nuestro perfil aquí te van a ir apareciendo si no pues te vienes a account settings y aquí vas a agregar tu correo electrónico ya tendría que estar tu wallet y ya con eso ganarías más millas ahora qué más puedes hacer pues en identity profile también te van a salir más tareas sociales actualmente no me cargan no sé por qué pero bueno a lo mejor la página está colapsada y posteriormente le das en identity profile y puedes agregar más redes sociales como tu twitter y bueno qué más podemos hacer si hemos participado en la testnet nos podemos ir a nft y podríamos hacer el min de un nft si es que estamos en wireless si no estás en wireless pues os ha mencionado que van a dar más puntos pero a lo mejor tenga tenga más utilidades en el futuro entonces podrías ver si lo compras y bueno nos vamos a ir a journey y bueno si nos vamos hasta abajo nos menciona cómo podemos ganar millas a diario se van actualizando siempre a las 12 de la noche ejecutando una transacción a diario ganamos millas depositando haciendo bridge holdiendo mnt participando en la gobernanza si tienes puntos de la testnet completando eventos sociales e interactuando con protocolos verificados entonces esas serían las formas de ganar entonces te voy a dejar también en la descripción su ecosistema para que puedas interactuar con sus aplicaciones por ejemplo en esta aplicación de mintle donde está listado el nft de ellos y bueno si nos fijamos es un marketplace de nfts y por ejemplo ya está este si alguien no quiere comprar la verdad que no sé si valga la pena actualmente está en 14 mantles punto 90 que serían alrededor de unos 6 dólares entonces el que se quiera arriesgar podría comprar uno en el marketplace y bueno si llegas a comprarlo a los holders pueden participar en este pues n en el cual si tienes un nft pues puedes hacer el claim de este de este otro nft pues según mencionaba los de mantel pues tendría utilidades en el futuro más bien veo amante el que maneja su error como por ejemplo el de su y en el cual por interactuar con los protocolos es que nos van entregando tokens y bueno por ejemplo yo conecté mi wallet le di en verify si no te aparece en el momento recuérdate que tienen que hacer un snapshot entonces tendrías que esperar posteriormente haces el claim y bueno eso sería todo ya hice el claim de estos 50 puntos adicionales y bueno por ejemplo si hacemos el minteo de este nft si lo quisieras comprar ya tendrías una transacción podrías esperarte el siguiente día venir acá a esta página y buscar proyectos por ejemplo puedes irte en este caso yo no he hecho transacción ahora voy a utilizar este proyecto de isumi para abrir es muy sencillo siempre aquí en este apartado donde aparece el link lo cliquea si te abrir una nueva ventana con el proyecto porque voy a utilizar y su mí bueno le voy a dar en swap porque lo voy a utilizar pues porque este proyecto veo que ya se va listando en tres blockchain que estoy farmeando a erdromantle scroll bueno incluso están veis prácticamente están todas las que estamos farmeando incluso en manta pacific por cierto debo vídeo de manta pacific comenta si lo quieres y bueno aquí haría un simple swap creo que tengo usd lo intercambiaría por mantel 32 usd por mantel y bueno aprobé el límite de gasto y te recuerdo que si puedes hacer estas transacciones cuando la el gas de ethereum está barato pues sería lo mejor y bueno aquí voy a realizar el swap y bueno pues las transacciones según veo son muy muy baratas voy a confirmar el swap y bueno eso sería todo recuerda hacer transacciones a diario utilizar diferentes proyectos también puedes agregar liquidez y la liquidez te la miden que por cada token que o por cada dólar te van a ir dando una cantidad de millas también y como siempre eso se va a ir reflejando siempre al siguiente día entonces recuerda hacer las tareas muchas gracias por haber visto el vídeo nos vemos